qué onda chicos de youtube, siempre bienvenidos a un nuevo vídeo de Aiza Reveal creo que este es Aiza Reveal si no estoy en mal ahí se acaba de sacar su nuevo dlc su dlc para lo que en día haciendo pc mucha gente hace tiempo cuando salió con este juego ya salió hace par de añitos en el móvil hay vídeos que me comentó oye que si se puede jugar en el xr pantalla completa en el x en iphone x etc etc bueno si se puede jugar pantalla completa este puede jugar pantalla completa o sea horizontal y vertical se puede jugar las dos maneras este juego este juego no salió para latinoamérica así que yo tuve que crear una cuenta norteamericana y comprarlo allá costó como 15 dólares o algo así y bueno también de esta rom está rom increíble literalmente primero me da modificación de lágrimas un objeto de pacto con el diablo después que tiene daño después me dan es otro objeto de daño y vida y después me dan me vean usted mismo incluso que jugando una rom con edén y me toca la biblia azul o sea la biblia azul cada vez que lo utilice me da un corazón azul o sea nada literalmente una rom rotisima pero bueno este juego salió para solamente para ios en ese entonces y yo pues esperaba porque yo en este juego lo único que me falta es sacarme matar a mega satán con de los ya sea el que juegue este juego que lo llega de los aquí en este en este es horrible literal horrible porque no no comienzas con él con esta lo que llama se me olvida eso no comienza con el objeto este de los en el otro en el otro juego en la otra versión si comienza con el objeto que te queda dos toques vale te da dos toques pero aquí no aquí te dan un toque y estás muerto literal a cambio ya te pueden dar dos toques pero bueno este juego salió para ios en ese entonces todos los dispositivos ayuda y lo podían correr para android no se anunció sabes y yo esperaba que sacaran las nuevas versiones para este vaya sería increíble de la sacaran porque ahora obviamente lo puede correr literalmente en un dispositivo ayuda y lo puede correr correr forna y no acorre este juego ahora bien para android no se anunció como tal para android no se anunció y ese es un problema porque la gente quiere jugarlo en android yo quiero jugarlo también en las nuevas versiones porque está porque ya está un poco soleta falta de contenido hay muchas mejoras que tienen que hacer por ejemplo en esta versión se bugea mucho lo que en día haciendo este como les digo seguramente los joysticks los joysticks se bugean un montón se bugean un montón las habitaciones del pato con el diablo también se bugean un montón en las otras versiones digamos si tú matas el útero el corazón de mamá poniendo está en el útero no mata el corazón de mamá puedes tener pacto con el diablo aquí no aquí literalmente si llega ya ya no tienes pacto así que es un una puta pero no ya casi me saqué todo solamente falta con telos este juego lo puedes jugar solamente en ios vale 15 dólares o algo así así que lo puedes dejar totalmente bueno la mente 15 horas tienes que pagar tiene un montón de horas la verdad comienzo es dificilísimo lo yo estoy pero después oye no está más así que si lo quieres jugar lo puedes comprar para ios en android no está hasta ahora y tampoco hay digamos una peca moto o algo así no no existe pero lo puedes jugar en ios o sea literalmente si te gusta jugar videojuegos lo mejor que puedes hacer es comprar un dispositivo ios literal lo mejor que puedes hacer salen los juegos mejores van más fluidos tienen más frente o sea increíble pero vamos a por aquí pero la yo gusta es una run que me muere una hora jugándola así que va más de unos cinco minutos y algo así para no hacerla tan larga así que pero dale like suscribe y adiós